Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Vamos a llamar al Instituto Milford para ver cómo nos sorprende en este inicio de semana. Ah, Walford. El Walford se va a poner bravo. ¿Aló? Soy Sisi. Me siento triste por el Blumondale. Ojalá Max me suba el ánimo como él ya sabe subírmelo. Sin ropa. Uy, Maxito. Sin ropa. Sin ropa. Sin ropa, Maxito. Le tiene el quítelo el estuche. Eso sí. El forrito. El forrito. El forrito. ¿Qué más, Maxito? Pero se oye como brusco el forrito mejor. El forrito. Oye raro, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, Maxito. Blumondale. Ahí vamos, Maxito. Tratando de superar esta tristeza que sabemos que con un top y una investigación de Max lo lograremos. Ay, sí. Sí. Uy, qué misión tan difícil. Ajá, para que vea esa responsabilidad que tiene Maxito. comprometedora y todo eso. Pero claro que sí, con mucho gusto. Solo es que David me repita lo que hemos conversado para que el Bademecum Digital encuentre un estudio propicio para las delicias de la mañana. Eh, Maxito, a ver, yo reviso, por ejemplo, nuestro dilema, nuestro dilema de hoy. Nuestro dilema. Clásico o entubado fue nuestro dilema, Maxito. Clásico o entubado. Sí. Fue el dilema, Maxito. Ese fue el dilema, Maxito. También hemos hablado, si a Karencita le preguntan que si con los que trabaja son pintas guapos, que contestaría ella y vemos que es muy diferente a lo que nosotros respondemos, que eso nos dejó tristes. Ustedes no han dicho que responderían de ustedes mismos. Por ejemplo, eso es lo que quiero saber en un momento, si a Pollo le preguntan por sus dos compañeros qué dice, pero eso será en un momento. Por los compañeros qué dice el Pollo. Hemos hablado del plumón de Maxito. Hemos hablado de... Están pidiendo canciones tristes hoy. Canciones tristes hoy. Y aquí parece que salió. A ver, Maxito, salió el título del estudio. Sí, sí, por favor. Asegure su belleza. Asegure su belleza. Uy, qué útil. Ah, sí. Asegure su belleza. Eso sí. Para asegurarla completamente. Tienen que seguir al pie de la letra estos puntos que indica el Bademecum digital. Puntos con mucha coherencia. Por eso el comer enciómetro no tiene nada que ver en esta sección. Asegure su belleza. Un estudio interesante para que apunten en sus memofichas. Y que vamos a comenzar con un extra. Un extra. Extra, extra. El instinto también es muy ochentero porque las memofichas solo existieron en aquella época y la gente no sabe de qué está hablando este muchacho. Asegure su belleza. El extra. Espere 15 minutos después de despertarse para presentarse a las personas con la cara deshinchada. Pero eso como se hace en un paseo, ¿no? En un paseo. Claro, se despierta y se queda ahí 15 minutos en la cama. Además que cuando uno está recién despierto, uno tiene la mirada perdida. Entonces se le nota mucho. No, 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 no. La gente es muy fea incluyéndonos, pues, recién levantados. Y es que ustedes no están tan despelucados como uno. Pero hasta Paulina Vega. Hasta Paulina Vega, por ejemplo. A Manolo Cardona. Serán así. Se ve con la mirada perdida, claro. No hice... Pero no hay los ojos. Claro. Sí, sí. No hay nada más asustador que cuando alguien se levanta bruscamente a las 3 de la mañana. Una tía o algo. La cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te explotó. Y uno, ¡ay! Qué explotó. ¡Tu cara! ¡Tu cara! Dios mío. Tampoco. Dios mío. Sí, es verdad. Por eso es que yo le tengo miedo al exceso de producción y maquillaje. Porque la que se maquilla... Cuando uno se maquilla mucho, tiende a asustar así. Más asustar. Más sorprende. Más sorprende. Uy, pero esa cara de recién levantados es muy miedosa. Y, pues, como tip extra, revise su aliento. No le hable a nadie. Asegure su belleza. Uy, sí. Su belleza. Yo lo primero que hago cuando me levanto antes de hablarle a quien sea, inclusive a mi esposo, es lavarme los dientes. Muy bien. Y lo ves. Muy bien. No me parece eso. Y no acaba con la magia, carencita. Es decir, si se levantan ganosos. No, es un momentico. Y no regresa a la cama y... Y además, cuando la otra persona se da cuenta que uno ya se cepilló los dientes, ve la necesidad de hacer lo mismo. Claro, sí. No, yo no puedo. La barra. Claro, me toca ahí. Yo no puedo con esas personas que en paseo se levantan y van y hablan con todo el mundo antes de lavarse los dientes. Y dicen, no, después de desayuno. No, pero ojo que si los dos tienen mal aliento y los dos se besan, es menos por menos da más. No. Sí, sí. No. El uno va a sentir el mal aliento del otro. No. Venga, pero... No sé si será que yo amanezco con muy mal aliento, pero yo considero que uno, mejor dicho, es un placer levantarse y lavarse los dientes. Estoy de acuerdo con Karen. Claro, pero es más placer el sexo. Pero a veces se rompe la magia. Si alguno de los dos se para lavarse los dientes, fin. Claro. El otro prende el televisor. Claro. Bueno, la excepción, la excepción que algún día puede, es muy particular, pero uno normalmente tiene tiempito de una boladita, los dientes, igual uno tiene que pararse a hacer chichi. Sí. ¿Y si hace enjuagues con tinto? No, no. No, no, no aplica, Maxito. ¿No? Un poquito de naranja, no. O si no toca sexo sin besos y listo. Una mentica, ah, con beso apretado. Sí, es que eso es lo que pasa, que ya el beso es apretado, ¿no? En cambio uno libera el beso por la lavada del diente y ya puede besarse libremente. Ya nos podríamos besar temprano, Karencita. O mantiene... O mantiene... Ya podemos besarnos en la mañana. O mantiene SERS o tic-tac ahí en el nochero. ¿SERS? ¿Eso no existe? SERS. SERS. ¿Es en el nochero? Es Charme. Es Charme ahí en el nochero. Eso sí. Asegure su belleza. ¡Esa! Top número 10. Salga bañado de la casa. Eso es importante. Se ve de una. Además, se nota. No es necesario. Se nota. Por ejemplo, ¿hoy me bañé o no me bañé, David? Nunca se bañó. Sí, sí me bañó. ¿Nunca se bañó? Sí. ¿Hoy me bañé o no me bañé? Yo digo que no. Sí, sí me bañé. Entonces se bañó mal. Pero en serio, David, no ve a Toño bañado. La gente sin bañarse se ve de una. Al contrario, cuando Toño se baña, se le nota mucho. Precisamente porque no viene acostumbrado a ver. Bueno, pero la frescura y la cara desapretada. Cuando uno ve Toño frescura y como vida, es porque se bañó. Sobre todo por las lagañas. El que no se baña tiene una fila de lagañas en las pestañas inferiores. Es como que no se halla el mismo, como que, ay, este cuerpo no es mío. Tiene como unas partes resecas en las comisuras. Eso, como la nariz. Así en la. No, no, el que no se baña se le ve. Por eso mejor asegure su belleza. ¡Esa! ¡Esa! Top número 9. Póngase ropa limpia y usen, por amor a Dios, la tallita que les corresponde exactamente. O sea, hombro con hombro. Esa es la medida perfecta. Hombro con hombro. Si usted quiere saber si un buzo o un blazer le está quedando grande, fácil. La línea del hombro es la que le define si está usando ropa más grande. Muy bien, David se dio cuenta de eso cuando yo dije más o menos hace dos años. Exacto. Venga, David, yo lo abrazo. Me tocó cambiar todo el reposo. ¿Y David cambió su ropero? Todo el ropero me tocó cambiarlo para que me quedara hombro con hombro. La talla que es. Lo que pasa es que hay gordis, ¿cierto? Dicen, lo que pasa es que si no compro XL me queda apretada la barriga. Claro. No, si ve, Toño, es mejor que la barriga quede apretada que el hombro juagado. Eso. ¿Qué hay que escoger? Yo compro algo que me cuadre a la espalda y me queda el ángulo largo de mangas. El ejemplo que hemos dicho son los policías gringos. Miren, ellos son barrigones, pero a pesar de su barriga, usan la ropa ajustada con el hombro. Y se ven poderosos, no juagado, poderoso. Claro. Pero después en otro top va usted a decir, no, use camiseta que sea de talla más pequeña. No. No, no, es que no es más pequeña, es la talla exacta. Hombro, el hombro, hombro con hombro. Por eso. Ya si tiene la talla muy apretada, como Jorge Enrique Abello, pues no. Como Ricky Martin. No, eso, eso. No, Ricky Martin. Ricky Martin siempre estaba. Ropita apretada, Maxito. Claro, siempre apretadita. El busito Ricky Martin, como... Apretadito. El que él no sabía que vendían aquí en Colombia. Busito Ricky Martin. Pero ese no era apretado. Lo que pasa es que él es macancán y le queda el hombro con el hombro. Ah, bueno, ese es diferente. Así es. Hombro con el hombro. ¿Habrá algún lugar de Latinoamérica en el que vendan ropa para latinoamericanos? Como yo. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es la ropa para latinoamericanos? Pues que las mangas no sean tan largas y me quede bien de espalda. Pues póngase un poncho. No, porque un poncho, todos los días de poncho, no. Pues varios ponchos. Si alguien está en México le trae a Toño ponchos, por favor. Asegure su belleza. ¡Esa! Top número 8. No, estoy diciendo esto como adelante con la moda. Asegure su belleza. ¡Esa! Este es bonito. No le responda feo a la mamá, a la señora o a los niños en la calle. Asegure su belleza. Claro, eso hace que usted se vea lindo. Eso hace que se vea horrible. El más precioso de este país. Grosero se ve feo. O sea, Manolo Carduno. A mí me sorprende la cantidad de mujeres que son muy bonitas, pero que tienen una cara de fastidio que se ven feitas. Horribles. No llaman la atención ni cinco. Que parece que tuvieran en el bigote como popó. Uy, las fastidiosas. Como que todo le oliera feo. Uy, y los fastidiosos también. Pueden ser preciosos, pero fastidiosos, feos. Eso. Vente, miras que va. Los preciosos, fastidiosos, les hacen la vuelta rapidísima. No, no es cierto. Sí, sí. Maxito me hizo recordar una cosa y es que no sé si para mucha gente Manolo Carduno sea referente porque yo tengo una prima que tiene 23 años y le hice un chiste relacionado con Manolo Carduno y se quedó mirándome. Ya no sabe. Y cuando se lo mostré por internet dijo, ah, me suena. Tenemos que volver a ver televisión. Claro, entonces yo dije, debe ser que para ella Manolo Carduno ya no es referente. Pero entonces, ¿qué precioso será referente ahora? Toca buscar a ver. Hay muchos. Había un competón de una novela de reggaetón. ¿Ese? Ese. Ese, por ejemplo, que no sabemos cómo se llama. Se nos salió de la mano. Carlos Torres, dice en nuestro web que... Pero que es de nombre tan popular para un galán. Carlos Torres. No, no, no. Carlos Torres, eso es como un galán. Antonio Rodríguez. Carlos Pérez. No, sí, no. Carlos Pérez, abrazos a Carlos Pérez. Conocen a Carlos Torres. Carlos, ¿conocen a Carlos Torres? Creo que somos los únicos que nos conocemos a Carlos Torres. No, pues puede que lo conozcan, pero qué nombre tan pelle para un galán. Eso pasa, eso pasa. Ya se nos pasaron. Hablamos solo de nuestros contemporáneos. Claro. Eso pasa. Terrible. Uno se da cuenta que... Pero nada como Manolo Cardona. El referente de belleza de uno sigue siendo Natalia París. Ahí ya grave. Uf. Grave. Sí, sí, Paola Turbay. Manolo Cardona. Estamos como nuestros tíos que todavía ven... Ven, yo me llamo es por ver a Amparo Grisales. Hermosa, sí. Hermosa, Amparito. Sebastián Martínez. Mujer hermosa. Amparo Grisales es el gallo de oro. Hablo de la novela. Ah. Eso sí. Sí, sí, sí. Yo sí decía que he pasado a sus tíos. Con Frank Martínez, el gallo de oro y Amparo Grisales. Si es Frank ya murió, Amparo no. Asegure su belleza. ¡Esa! Top número 7. Recupere el peinado después de usar el casco. Uy, sí. Uy, sí. Anda. Por eso en moto es mejor que usted ande calvo. Calvo. No, pero ¿y las niñas qué? No, tampoco. Uy, quitarse un casco. No, le toca es dedicarle media horita a volver a la normalidad porque se ve como revolcado. Media hora. Se demora uno peinándose otra vez después del casco. Incluso se ve como revolcado, como raro. Eso sí, yo cuando tenía motico y casco llegaba a la oficina, me quitaba el casco y me... ¡Ay, Max, se motiló! Entonces yo hacía... Hacía y ¡bup! Para que el churrusco volviera a esponjarse. Ah, claro. Se doblaba un dedo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Eso sí. Pero yo, aquí hay una compañerita que viene en moto y yo no sé, se quita el casco y yo no sé cómo hace, pero o sea, peinadísima, peinadísima. No, y además, además la quitada del casco en mujeres se ve muy sexy. Sí. En comerciales. Sí, sí. En los comerciales se lo quitan y ¡fuap! Y agitan la cabeza de un lado a otro. En la vida real está como si fuera a quitar la cabeza. ¡Guas! En la vida real, no, quedan con la marca del casquito. Sí, tienen que volver al ventilador, al secador. ¡Asegure su belleza! ¡Esa! ¡Esa! Evite el amarillo si no está seguro de su poder estético. Sí, está seguro de su belleza. Sí, sobre todo si hay partido de Colombia. Yo sí sufro con esos partidos. Yo nunca he entendido eso de que el que de amarillo se viste a su hermosura se tiene. Es que el amarillo es un vector visual. Es un referente. Ah, ya. Por ejemplo, sí, yo a veces me pongo, de vez en cuando me pongo una chaqueta amarilla y sí llama mucho la atención. Por eso las rubias son un referente visual. A pesar de su belleza. Por eso el pibe se ve más en la selección. ¡Mira, ahí va el pibe! ¡Gol del pibe! Eso es cierto. No es por bonito, sino por el rubio, por el amarillo. Claro, llama la atención. Exacto. Así que mucho cuidado hoy si están de amarillo. Hoy adelante con la moda. Adelante. No, así no es. ¿Ah, no? ¡Esa! Su belleza. ¡Esa! ¡Esa! A esta hora vamos a llamar al Instituto Milford para que termine su investigación. Milford. Sí, sí, contéstale a Max, por favor. Bueno, no me sale aquí. No me funciona a mí por notas de voz. ¿Vio que no soy yo? ¿No? Yo tratando de que esta vaina funcione, pero... Sisi manda, Toño manda a Sisi a... Yo tampoco entendí por qué Toño le dio cambio a Sisi. Porque sí, porque yo quería probar si las notas de voz funcionan conmigo para que ustedes se den cuenta que no soy el dueño de Sisi, sino que es Max. No soy el dueño. Ya. Sí. Maxito, pues extrañamente no contestó. Sí, sí. Muy raro. Entonces, ¿sí tiene investigación para terminar? Siempre hay investigación para terminar. Siempre tenemos... Pero, David, ¿recuerda el título del estudio que iniciamos todos puntuales a las siete y pico? ¡Esa! ¡Correcto! ¡Esa! Sí, Toño, ¿ya se arregló Sisi? Sí, sí, por favor, di el título del estudio. Asegure su belleza. Gracias, Toño. Me hizo caso a mí, pero porque imité a Max. Ajá. Ajá. Claro, sí. Asegure su belleza. Es el título del estudio que el Bademecum digital con la programación de Sisi en la Voz trae para hoy y queremos concluir justo en este instante con otro extra. ¡Extra! ¡Extra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, me mire como yo imito a Max! Con otro extra. El extra, asegures. Tomen nota, ¿no? Para que salgan preciosos hoy no hay excusa de feura en la calle. Ajá. El extra, camine derecho y chupe barriga. Chupe barriga. Camine derecho y chupe barriga. Y todos en este momento nos interesamos. Claro, eso es clave. Camine derecho y chupe barriga. Chupe barriga. Chupa barriga es súper importante. Sí. Pero no en las fotos. En las fotos se nota cuando uno chupa barriga. Ah, si está sin camisa, horrible. Sí, sí, sí. Debe dejar la barriga libre y suelta. Sí. A mí me parece que uno se ve mejor en una foto, así sea barricón, con suelta. Y no como uno dándoselas de, ay, nadie se va a dar cuenta que estoy haciéndome el flaco. O meter la barriga detrás de alguien. Las fotos de los macancanes en piscina en estas vacaciones chupando barriga. Sí. Eso. Pero no, chupen barriga y caminen derechos. Además, dicen que chupar barriga es como una abdominal eterna. Ah, eso ayuda. Claro, porque el cuerpo va tomando la forma de comunicarme. Claro, pero no es por el tema de la postura. Claro, no, guárdela. Eso sí. Ya si no la puede guardar, que veo que Toño le puso pereque a mi ítem. No, no, no. Si no la puede guardar es porque sí necesita ir al gimnasio, como lo recordaron varias veces hoy las hermosas niñas del... De Mantram, Colombia. Del Mantram. Eso. Si no, si chupándola de perfil, nada de nada. Y es más... Eso suena grosero y vulgar, ¿oyó? Si yo estaba, estoy pasándome a vibra, me suena raro eso de... No, no, contextualicen. Entonces sí, ya no quiero hablar más de esto. ¿Qué decía Max? Ya no quiero hablar más de este tema. Es mejor pasar al otro punto del top. Asegure su belleza. Supongo. ¡Esa! No quiero. ¡Esa! Número cinco. Asegure su belleza. Asegure el aroma agradable que despide su cuerpito al pasar. Asegúrelo. Si usted está indeciso y no... Si cree que huele a chucha, entonces es mejor que use un perfume, un desodorante fuerte. Asegure que su aroma al pasar sea daily. O ahí se la axila dos veces al día. Eso. O échese limón. O... O sí. Leche. ¿Qué? Leche de magnesia. Leche de magnesia. Leche de magnesia. Bicarbonato que sirve para todo. Eso. Bicarbonato que es bendito. Bicarbonato. Por ejemplo, hoy se me olvidó ponerme desodorante y no tengo chucha. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pero porque todavía es temprano. El bebé. No tenemos chucha porque todavía es temprano. El bebé. El bebé. El bebé. Un poquito. Toda. No, no, no. Este punto es para que lo revise Toño. Sí, Toño. Lo importante es... Y más que Toño se abriga como si estuviera en el polo norte, debe transpirar poquito. Por eso digo yo que despide su cuerpo al pasar. Ese aroma que dejamos debemos estar seguros de que es riquí. Como... ¡Ah, pasó Rosita! Asegure su belleza. Por favor. ¡Esa! ¡Esa! Mantenga las garritas cortas y limpias. Por favor. Aunque... Ay, eso sí me cuesta. Que lo uno... Horrible. Lo uno es consecuencia de lo otro. Si las tiene corticas, más fácil es la manera de limpiar. Las tiene más fácilmente limpias. Claro. Eso, sí. Eso, pero uno cree que las uñas se ven poco y no. Se ven mucho. Mucho, mucho. Mucho. Horrible. Sobre todo en el teclado. Ese es mi punto negro. Yo tengo un trauma porque hace como un mes me machuqué una uña y me quedó un negro ahí horrible y apenas... Uy, una sin primera mitad. Sí. Ay, no. A las mujeres no tienen problema porque les echan esmalte rojo. Claro. Pero yo me vería muy mal con esmalte rojo o negro. O negro. No importa el color. O negro. Uy, pero Toño con esmalte negro. Me imagino Toño con esa uña pintada de negro así como... Puede ser alternativo. Sí. Toño, puede ser así punk alternativo. Hombre, ya me vería muy dark. Sí, dark. Pero cansado en la mitad del camino. Ahora, calvo con tatuajes y una uña en uña negra, no. Y de barba. Sí. Y darks. No, darks. Ya me paso. ¿Miedo o risa? No. Asegure su belleza. ¡Eso es! Top número tres. Nivele pelos corporales y vellos faciales. Nivele. Eso sí. Nivele. Pelos corporales. Nivele. Póngale nivel. Si va a usar sisa y el sobaco está y lo cierra y salen pelos, nivelelos, páseles la uno. Claro. Eso sí. Claro. Que no se vean pelos asomados. Si usted tiene una rata acostada en el pecho y alrededor de la areola, más pelos, nivelelos. Pásese la maquinita. La uno. Para que los del pezón le queden iguales a los del pecho, así parejitos. Si usted tiene vello en el pubis, bájeselo para que no le reste tres centímetros de su miembro. Uy, que visuales, visuales. Qué buen análisis, Maxito. Eso ahí está. Nivele sus pelos. Si el candado no le junta, afeítese. Carajo. Eso. Asegure su belleza. ¡Esa! ¡Esa! Top número dos. No fume en público. Ni se muestra ebrio frente a la gente en sano juicio. Se ven muy feos. Un borracho solo se ve feísimo. Eso es terrible, Uy, sí. Y fumar también se ve mal. Sí. Delante de gente que no fuma. Ah, yo no me aguanto. Más que lo que se ve mal. El que fuma solo se ve muy feo. Es el olor. Uy, no, el olor es mucho. Sí, pero el que fuma solo se ve requete feo. Visualmente se ve feo. Ellas también. Feas. Y lo otro también. Borracho solo es muy feo. Si todos estamos borrachos está bien. Así como se ve mal. Todos borrachos y uno es sano juicio fregando a los borrachos. Pero por ejemplo, Maxito, tengo una pregunta. Todos mis amigos van a una fiesta. Sí. Y entonces resulta que yo no puedo tomar. Y yo sé que todos van a tomar. Porque estoy tomando un medicamento. ¿Debo no ir o ir en todo caso? Ir y cuidarlos. Eso. Pero no ir, criticarlos y tomarles fotos. No. Oye, no te voy a tomar más. No, no, no. Eso es lo peor. Oye, no te voy a tomar más. Ya está como prendido. Oye, ¿usted qué? Deja, están ahorrando bobadas aquí. ¡Controlese! Eso no, no, no. No, no, no. No, no, no. Vaya y cuídelos. Cuídelos. Pero un borracho solo. Ni que fuera niñera. No cuida a nadie. Cada uno mira la cara. Entonces no vaya. Sí. Entonces no vaya. Tiene que ser el amigo chévere si no puede beber ese día. ¿Será que a David nadie lo ha cuidado borracho? A mí nadie me ha cuidado. Nadie me ha cuidado. Me ha tocado sobrevivir borracho. Entonces espero que David el día que se purgue no vaya. ¿Oyó? 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 El día que se purgue no vaya a la fiesta. Eso. A fregar y a criticar a los borrachos que estamos felices. Pero si usted es el único borracho, está muy feo. Asegure su belleza. ¡Esa! Hay un extra antes del primer seguro. ¡Extras! 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 Asegure su belleza con sus dientes limpios, sin barrera a la moza, ni ñunflas. Eso. Barrera a la moza. ¡Uf! ¿Cómo así? Barrera a la moza. Claro. La gente que sonríe y se ve como una capa de lama encima de los dientes. Yo entendía barrera a la moza. Tienes razón, Max. Eso pasa, Cass. Barrera a la moza. Max, sigo este punto y automáticamente todos pasamos la lengua sobre los dientes. A ver si están lamosos. Yo debo decir que tengo cierta obsesión con la higiene oral. Es importante. Sí, sí, es que se ve triste. A mí puede ser la chica más linda, pero si no tiene una buena higiene. Sí, es Paulina Vega. ¿Qué más me imagino? Paulina Vega. Paulina Vega tiene mal aliento. Me sale con mal aliento. Hasta ahí me llegó Paulina Vega. Uy, no. Hasta ahí me llegó. Me pasa lo mismo que David. Sí. Puede ser. No, charme. Quien sea. Alitosis. Sí, yo creo, por ejemplo, en el dilema de compañeros de trabajo o amigos o conocidos que uno les siente un mal aliento que se nota que es porque solo se lavan los dientes una vez al día, pero entro en el dilema de si voy a decirles o cortarle la amistad. Sí. Yo creo que yo corto la amistad. Entonces cortemos la amistad. Uy, pero Paulina Vega yo la beso. Corto o no, yo creo que no inicio la amistad. Pero uno en una fiesta tomando ron, aguardiente, crispetas, pues ese aliento se va o no. Ah, se disimula, pero solo en ese momento, Maxito, pero no por siempre. Se puede besar. Eso sí. Se puede besar. Por favor, asegure sus dientes limpios, sin nada de lama. Por delante, hoy este estudio está muy hermoso porque titula Asegure su belleza. ¡Esa! ¡Esa! Top número uno. Para asegurar siempre, siempre su belleza, a pesar de la luna hoy, es que la luna, hoy lunes más triste del año. También por la luna. Hoy por la luna roja y el día más triste del año, asegure su belleza sonriendo. La sonrisa. ¡Ay, qué sonrisa! Eso está muy bonito, Max, hombre. Eso es lo máximo, Maxito. La gente siempre se ve linda sonriendo a pesar de la lama, la ñunflas, fumando, con pelos en la cara, con las uñas sucias, hueliendo maluco. Si sonríen, mejora su belleza. ¡Ay, qué lindo, Maxito! ¡Qué hermoso, Maxito! ¡Qué hermoso, Maxito! He he